Bien, vamos a continuar viendo este punto. Antes de que se dé la dimisión, continuando con los contenidos de este segundo bloque, hoy miércoles 14 de julio de 2021, vamos a continuar, chicos, con este segundo bloque, y vamos a hablar un poquito acerca, en resumen, de los patriarcas. Desde Abraham, que sale de la ciudad de Ur, con toda su tribu, recuerden ustedes, y hablemos un poquito, organización política, está organizado por clanes, tribus, por así decirlo, en donde va a primar un patriarcado, y la base de su economía, ojo, está basada en el pastoreo, no va a estar basado en la agricultura a comparación de otras civilizaciones, no, pero eso quiere decir que después van a aprender la agricultura, ojo, punto claro. Quienes le van a enseñar van a ser los fenicios, los que le van a enseñar a cultivar a los hebreos, tierra, y ellos van a reverdecer la parte sur de estas cadenas de montañas, en el territorio de Palestina. ¿No? Punto clave. Religión, monoteísta, organización política, clanes, tribus, patriarcado, liderazgo de uno, un líder, ¿No? Base de la economía, la ganadería, después la agricultura, ojo, punto claro, perdón, ganadería, pastoreo, más que nada, muchachos, pastoreo, ahí vamos a hacer la corrección, pastoreo. Ahora, los hebreos van a permanecer en este territorio de Palestina, buen tiempo, ¿No? Pero este territorio está como marcado por la violencia, porque van a haber diferentes tribus que están en este entorno geográfico, ¿No? Como ustedes lo están viendo ahí en la imagen. Y como hay varias tribus, hay varias civilizaciones, hay varias culturas, ¿No? Conforme estas culturas van cogiendo fuerza, dominio, y algunas características van a querer ejercer dominio sobre otros. Y es lógico. Ejerce el dominio sobre estas otras civilizaciones, sobre esta civilización hebrea, y va a condicionar, a esos tiempos condicionaron los hebreos, ¿No? A dominaciones por parte de los egipcios, por parte de los cixos, por parte de los, de los babilónicos, por parte de los asirios, por parte de los macedonios, ojo, por parte de los macedonios, y por parte de otras tribus más o culturas o civilizaciones, que condicionaron al gran pueblo hebreo de este tiempo. Por lo tanto, va a estar, van a estar en siempre, en un constante conflicto. Uno de los cuales le va a ayudar van a ser los cixos, los cuales van a terminar de, van a ser expulsados también por parte de los hebreos, y pasaron a surgir una persecución, y estos van a ser condicionados a pagar altos impuestos, luego fueron transformados esclavos, entre otros hechos que se van a desarrollar en esta, en esta cultura hebrea, ¿No? Ahora, esta civilización va a tener un punto importante. Con Moisés, se marca y se marca el inicio de una búsqueda de independencia, a raíz de que, si nosotros nos remontamos a estudiar acerca de José, de cómo José llega a ser parte de lo que es un primer ministro egipcio, ¿No? Y, pues, tenía ese don de poder interpretar los sueños, interpreta los sueños del faraón, ¿No? Y le dice que va a haber siete años, pues, de prosperidad y siete años de sequía, ¿No? Y el faraón, el faraón se prepara. Así que muchos pueblos terminan a la merced de los egipcios, condicionados porque viajaban hasta este territorio, para obtener ciertos alimentos, ¿No? A este periodo importante en el cual va a ser, va a coger liderazgo Moisés, el cual se va a encargar de, de, de darle la, de darle la independencia, de darle la libertad a años de esclavitud a los hebreos, porque así llegan al territorio egipcio, ¿No? Va a ser el encargado y marca un precedente del éxodo, ¿No? Como les decía, les decía hace un momento, como Moisés, pues, asume lo encargado por Dios, en este caso, por Yahvé, ¿No? En este caso, ¿No? Y le entrega los diez mandamientos, ¿No? Le entrega una ley, una norma, para que el pueblo conviva en armonía, conviva bien, ¿No? Y, y, y se mantenga la creencia en este Dios, pues, se ha mantenido hasta la actualidad. Ahora, Moisés y el pueblo hebreo van a permanecer durante cuarenta años en el desierto, a castigo por adorar al Dios Baal, a un Dios con, con figura de siervo. Y no va a ser Moisés el encargado de mirar, o de, de entregar, propiamente dicho, a los hebreos de la tierra, ¿No? Va a ser su, su sucesor después de Moisés. Algo nos ha pasado, algo nos ha, nos ha hecho estornudar sin querer. Bien, entonces, vamos acá. Ahora, en base a lo que el pueblo hebreo adora a este Dios Baal, Dios lo castiga, ¿No? No llega a, a, al territorio palestino Moisés, solamente visualiza él lo que, pues, cómo iban a llegar. Es Josué el encargado de concluir esta jornada, ¿No? Y aquí marca el precedente, porque él marca el inicio de los jueces. Él sí llegaría a ocupar el territorio, pero este estaba ocupado por los cananeos, filisteos y otros pueblos, como les dije anteriormente, que va a estar poblado este territorio. Y él se va a enfrentar. Y pone fin a la, a la, al capítulo de los patriarcas. ¿No? Y inicia una nueva etapa en la evolución histórica de los hebreos, una etapa de los jueces. Y sobre todo, jefes militares, más que nada, ¿No? Que va a ser un jefe militar y él va a comandar a la lucha por esta tierra prometida. ¿No? ¿Y, y quiénes van a ser esos doce jueces? Se recuerdan ustedes de Israel, ¿No? Y cada uno de ellos, de los doce hijos de Israel, que marca las tribus, ¿No? Van a ser los que van a heredar esta tierra. Y van a establecer, ¿No? Un periodo muy importante, porque los hebreos establecen por definitiva vez, ¿No? Definiendo esto, el territorio de Palestina. Y esto marca un inicio, porque abandonan la vida nómade. Se vuelven sedentarios. Y entre estos doce jueces va a haber uno, que para mí siempre me ha impactado, que es Sansón, ¿No? ¿Ustedes se han oído hablar de Sansón? ¿Han oído hablar de Sansón? Sansón, el que se enfrentaba a los leones, derrotaba a los leones, el que derrotó a los filisteos, uno que tenía fuerza, era alto, musculoso, así como el profesor de Historia Universal, igual es igual. ¿Cómo que que no? Sí, Sansón. Sansón y Dalila. ¿Nada? ¿Mana? ¿Paletazo? Sí. ¿No? Camila me dice, sí, profesor. Sí, no, algo por ahí, creo que me acuerdo, dice Sansón. Yo lo escuché a mi hermano en una canción. Sansón era fuerte, robusto, evidentemente, así alto como el profesor de Historia Universal, ¿No? Pero algo muy cierto, Sansón es un juez, derrota a los filisteos, ¿No? Y pues marca un precedente muy importante en la historia hebrea, ¿No? Pero Sansón, hay toda una historia así, ojalá Dios mediante les comparta un videito, ¿No? Ah, en religión hablarán de Sansón, me dice el profesor. No, entre otros jueces, Samuel es el último, el primero va a ser Otoniel, y Otoniel va a ser muy importante porque en este caso va a cobrar relevancia, ¿No? Pero entre los más, lo más resaltante de los jueces de este periodo, ¿No? Donde son jefes militares que van a liderar y a través de la guerra van a mantener el equilibrio en estos territorios de las doce tribus de Israel, va a ser Gedeón. ¿No? Gedeón, Jefé, Sansón y Samuel. Vamos a hablar de Gedeón primero. Gedeón es el juez que aparece en el libro de la Biblia en el territorio, en la parte de los jueces, ¿No? Él es hijo de la tribu, de la tribu de los Manases, ¿No? Hijo de una de las tribus de las doce tribus de Israel. Su nombre significa destructor y él prácticamente condiciona a estos pueblos, ¿No? Que había condicionado esta parte del territorio de los hebreos. También van a haber otros pueblos como los de Arabia, los de Siria, otros pueblos vecinos que también, o tribus vecinos que también van a querer conquistar, dominar y ejercer dominio sobre los hebreos, ¿No? Pero Gedeón va a contrarrestar esta, estos avances, ¿No? Empleando pues toda su confianza en la fe. Y eso va a ser muy importante. Entonces, Gedeón va a ser llamado para ser el libertador de su pueblo, ¿No? Prácticamente. Y va a condicionar a todas las deidades de estos pueblos. ¿Qué van a tener estas deidades de estos pueblos? A un dios conocidísimo, el dios supremo de los fenicios. ¿Quién es? El dios Baal, ¿No? Y el dios Baal, pues, es dios falso de Asia, de Asia Menor. Y los hebreos habían caído en esta ideolatría ante este dios. Habían levantado altares. Por lo tanto, ¿Qué va a hacer Gedeón? Va a condicionar y acaba y destruye todos los altares estos dioses. No, no, nadie, dios es un solo dios único, es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que orar a él y no a otros dioses, como lo dicen en este caso. También la Biblia dice lo mismo. ¿No? Y él los derrota, derrota a todos ellos. ¿No? Y va a ser considerado un héroe militar en este caso. Después de Gedeón, de Gedeón va a venir Sansón. Uno también de los que a mí me impactó mucho. Porque dice que Sansón era muy fuerte. Se enfrentaba a la batalla solo con los filisteos. ¿No? Se enfrentaba a los leones. Los filisteos tenían leones y él le arrojaba a los leones. Y él se enfrentaba a los leones y los abría a los leones en dos. En este caso, por la boca. Bueno, por el lecico. Y él era muy fuerte. Y Dios le había dicho a él de que, bueno, a su madre. Y su madre le dijo a él de que si le cortaban el cabello, él iba a perder su fuerza. ¿No? Y Dalila descubre el secreto y lo entrega a los filisteos. Los filisteos obligan a Dalila a cortarle el cabello. Y él pierde la fuerza. Es atrapado, llevado a las cárceles de los filisteos. Después los filisteos los pusieron en una reunión como ofrenda. Y Sansón se puso a orar. ¿No? Y hablarle a Dios, a Yahvé. Y pidiéndole que le vuelva a dar la fuerza. Y Dios cumple ello. Y Sansón termina de botar los pilares de los templos. Los pilares base. Y no del templo, sino de la ciudad. Y se cae el techo y aplasta a los filisteos. Y se considera ello como victoria en este caso. Importante lo que hace Sansón para los hebreos. Después de Sansón vamos a tener a Samuel, el último de los jueces. Ojo, a fines del siglo VI antes de Cristo, este va a terminar de derrotar a los filisteos. Pero cuyo prestigio radicó en el ascendiente espiritual y religioso que tenía este combatiente. También combatió las idemotías. Unificado a los hebreos. Se decide como una autoridad común ante todos. Forma así un solo estado monárquico. Y al formar un solo estado monárquico, va a condicionar el siguiente periodo. ¿Por qué? Porque unifica, consolida y surge una nueva organización política. Un nuevo estado. Y también marca una etapa nueva en la historia de los hebreos. Que es la etapa de los reyes. Y marca el inicio de los reyes. En este caso, Samuel. Y se da toda la historia de los reyes. Aquí van a surgir, pues, reyes muy importantes, ¿no? Entre los que van a fundar la monarquía como Saúl, que sería el primer rey hebreo, ¿no? Y en este caso, que prácticamente va a condicionar la historia. En el sentido de que aquí surge el rey David que mata a Goliat. Acá todavía sigue las discrepancias, las guerras, las luchas con otros pueblos. Y en este caso van a ser los filisteos, ¿no? Y aquí se da la historia de David y Goliat. Que yo sí me imagino que han escuchado ustedes la historia de David y Goliat, ¿cierto? ¿Cierto? Sí han escuchado la historia. Paletazo. Sí. No. Sí, pues, sí, si han escuchado la historia de David y Goliat, ¿cómo que no? ¿No? Y David asciende al trono, se vuelve el rey David, ¿no? Y asume el liderazgo. Después del rey David, porque él va a morir allá por el año 966, va a seguir uno de los reyes, Salomón. Salomón, para mí uno de los más sabios, y Salomón era muy, pero muy sabio, consolida la construcción de un altar a Dios, en este caso, ¿no? ¿No? Manda construir el templo de Jerusalén también. Y le ayudan los fenicios, ¿sabes? Le ayudan los fenicios a construir el templo de Jerusalén. Y otro punto muy importante, que me impacta, que cómo era sabio Salomón, y hay una escena que yo no me olvido muchísimo, y que lo leo en la Biblia también. Era que Salomón, ¿no? Esta escena donde se aparecen dos mujeres que se pelean, que es mi hijo. No, que es mi hijo. No, que sí, que tú, no. Que es su hijo. Y Salomón, para dar una decisión, coge una espada y le dice, ponga la escena. Usted dice que es su hijo. Sí, es mi hijo. No, que ella, sí. No, su hijo está muerto, le decían ahora. Salomón coge la espada y dice, ah, muy bien, vamos a partir por la mitad. Y justo cuando lo va a partir, la mamá se tira encima del hijo. No, le dice. Mátame si gusta, pero no lo parten dos, que se lo lleve ella. Con tal que siga arriba. Entonces Salomón agarra y dice, solamente una madre puede realizar semejante acción. Y Salomón decide darle el hijo a la madre, la verdadera, y a la otra no. Imagínense, chicos. Importante la acción que hace el rey Salomón. Salomón. ¿No? Y pero la historia no queda ahí. Salomón, si bien es cierto, pues va a marcar un precedente en la historia de los hebreos. Israel va a caer bajo el dominio de otros reinos. Y es aquí donde a la muerte de Salomón va a ocurrir una división. Conocido en la historia como sisma. O sea, ruptura, separación, división. Y se va el reino de los hebreos. El reino de Israel se va a dividir en dos. Al norte, con su capital en Samaria, formado por diez tribus de Israel. ¿No? Por diez tribus de Israel. Y al sur, el reino de Judea, que va a estar constituido por dos tribus. Y como capital de todo esto, del sur, va a estar Jerusalén. Este territorio se dividió y al dividirse va a generar una puerta, ¿no? Van a mirar, uy, se está dividiendo el pueblo de Israel. Ah, está vulnerable. Lógico, las invasiones se le venían. Y los primeros en buscar una invasión de este territorio van a ser los asirios en el año 721, antes de Cristo, aproximadamente. Doscientos años después de esto, el dominio de los asirios, ¿no? Va a surgir el reino de Judea, que también va a ser conquistado. ¿Por quiénes? Por los babilones. Liderados por Nahu, por Nahu, por Nahu, por Nahu, por Según. Después van a estar bajo cautiverio. ¿Después quién va a venir? Van a venir otros estados, como los griegos, ¿no? Van a, que van a condicionar y los romanos después, ¿no? Va a haberse una ligera decadencia en el, en el tiempo de los hebreos, que va a estar condicionado hasta buen tiempo en la actualidad, que vamos a ver ahorita en breve, ¿no? Que ya recién surge el Estado de Israel y el Estado de Palestina, cómo se, cómo se presenta ese territorio. Ahora, ¿qué aportes? Uno, la religión monoteísta. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué aportes nos han dejado para la humanidad? Pues, los hebreos, ¿no? El decálogo, ¿no? El que comprende los diez mandamientos que dictó Yahvé a Moisés en el Sinaí, ¿no? Fiestas como la Pascua, Pentecostés, ¿no? Y la fiesta de los tabernáculos. Aportes como la Biblia, ¿no? Que va a ser uno de los aportes que ha trascendido muchísimo en el mundo, ¿no? La Biblia hoy en día, ¿no? Podemos nosotros ver la Biblia, visualizar la Biblia, en este caso, y va a ser provechoso para nosotros, ¿no? Porque de una u otra forma va a permitirnos conocer la palabra de Dios. Hoy en día nosotros conocemos al mismo Dios que ellos adoraban hace muchos años atrás, adoramos nosotros, ¿no? Vamos a tener el Antiguo Testamento, ¿no? Y en el cual, en el Antiguo Testamento, va a haber una parte donde va a estar el libro del Pentateuco, considerado como el Torá. Y en el Torá van a estar incluidos estos cinco libros de la Biblia. El Génesis, que habla del origen. El Éxodo, que habla de los hebreos. Recuerden ustedes, el Éxodo. Abraham sale en la ciudad de Oro. El Levítico, en el caso de Números, y cómo se va adaptando toda esta situación. Y el Deuteronomio. También el Nuevo Testamento, como los cuatro evangelios que tiene la Biblia. San Marcos, San Lucas, San Mateo, y San Juan. Así, vamos a ver cómo los hebreos dejan un gran aporte. El Templo de Jerusalén, mandado a construir por Salomón. Sus restos, ¿no? De lo que queda del templo es un muro, ¿no? Tras un montón de hechos que se han dado en este territorio. Hoy en día, lo que queda del Templo de Jerusalén es conocido como el Muro de las Lamentaciones, ¿no? Así vamos a ir conociendo. Les dije que también va a haber una cuarta parte de la evolución histórica de los hebreos. Va a ser los profetas. Los profetas van a cobrar un gran importante, ¿no? Ya que van a preparar el camino para la llegada del Cordero de Dios. O sea, el Hijo de Dios que va a ser Jesús. Nuestro hermano mayor, por así decirlo. Y estos hombres van a ser independientes, ¿no? De casta sacerdotal, ¿no? Que los cuales van a criticar duramente a lo que está pasando en su entorno. Entre los cuales van a estar Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Daniel, ¿ustedes han escuchado del profeta que fue arrojado al foso de los leones? ¿Al foso o al pozo? Al pozo de los leones. ¿Sí? ¿No han escuchado? Voy a hablar muy seriamente con la profesora de religión. Ya me molesté. Ya me molesté. Vamos a avanzar. Y si nos queda tiempito, que estoy seguro que sí les comparto un videíto para que ustedes vean quién fue Samson. Y si podemos, Daniel, ¿ya? Sea rápido. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Y vamos a aprender muchísimo. Después de los profetas, y al no tener, pues, un liderazgo de los hebreos, todo esto se va a dar en una situación donde el reino judío va a estar dividido. Aquí es donde surgen las sectas. Y distintas son las que van a surgir. Los adoceos, los fariseos, los esenios, los celotes. Y la violencia va a estar ligada a estas sectas que se van a presentar. Por lo tanto, cuando un emperador romano, conocido como Tito, por el año 70, después de Cristo, empieza, ¿qué cosa? La persecución. Y se va a apoderar de Jerusalén. ¿No? ¿Qué hacen los judíos o los creyentes, en este caso? Se dispersan por todo el mundo. O sea, se reparten por todo el mundo. A esa acción de repartirse se le va a llamar la diáspora judía. Porque se van a repartir por todo el mundo. Van a tener que retirarse. La diáspora judía. Años después, ya para la actualidad, hoy en día, ya 2021, el pueblo de Israel, el pueblo... Perdón, vamos a hablar. El pueblo hebreo va a estar condicionado, ¿no? En la actualidad, ¿no? Después de haber sufrido, pues, diferentes dominaciones, enfrentamientos, peleas, invasiones, destrucciones, ¿no? El pueblo hebreo va a llegar a poner un punto final a toda esta situación. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, allá por un 24 de diciembre, si no me equivoco, del año 1948, el Estado de Israel, ¿no? Va a asumir su liderazgo con su capital en Jerusalén. ¿No? Jerusalén. Y contando con la oposición de los estados árabes. Y esto va a establecer un precedente en la historia, ¿no? Porque ya va a surgir. La ONU va a defender como tal, ¿no? Las Naciones Unidas a este Estado. No sin antes, también va a haber un grupo, un movimiento, vamos a sacar el anterior, que son, en este caso, un movimiento político internacional, que son los ciudadanos, los cuales van a estar encargados, pues, de restablecer esa patria, que en un tiempo, pues, obtuvieron, ¿no? Considerados los herederos de la tierra de Israel, ¿no? Dicho movimiento va a pedir, pues, no va a ser el promotor y el responsable, de fundar un Estado de Israel. El cual, pues, ya lo tenemos ahí, la imagen de la bandera. Y la ONU, como para el año 1948, va a proclamar a este Estado de Israel. Pero algo curioso, ¿no? Que este Estado, pues, siempre estaba en constantes guerras, en constantes enfrentamientos, queridos estudiantes, perdón, ahí por la cámara, vamos a un percance acá, ¿no? Que estaban en diferentes enfrentamientos, luchas, esa es la actualidad, en la búsqueda, pues, de obtener siempre esa tierra prometida. Bien, preguntas, queridos estudiantes, acerca de lo que hemos visualizado en este momento, hemos prestado atención en este momento. ¿Preguntas? Ninguna. Sí. No. Profesor, tenemos muchas preguntas para nosotros, religión. Sí. Vamos acá. Paso lista, rapidito. Cruzado Ponce. Catiri, Fajardo, Fajardo Ramos, Maceo Zuclupe, Rodríguez Minauro, Sánchez García, Sandoval, Catiri, Cruzado Ponce, Cruzado Ponce. Profe. ¿Qué pasó, Cruzado? Te tengo varias, varias, este, faltas, hijita, no, no, tengo la semana pasada, tengo la semana antes de los exámenes, tengo un día y una clase sin, una clase no. ¿Qué tratar de ingresar a la sala? Sí, hijita, por favor. Bien, bien, muchachos. Vamos a hacer un gusto. ¿Nos queda claro? ¿Preguntas? Ninguna. Pugada arriba. ¿Preguntas? Listo. Gracias.